Este es un corte informativo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias que trae para usted las notas más importantes que se generan en las últimas horas. Acompáñenos. Este miércoles en la frontera sur se dio el banderazo de salida del operativo binacional para el combate del mosco transmisor del dengue y la chikungunya, en el que autoridades de salud de Guatemala y México unen esfuerzos. De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se han invertido 2.400 millones de pesos en infraestructura, correspondiente al ejercicio 2014, y más de la mitad de este recurso ha sido para la modernización de los libramientos de la capital chiapaneca. Según los resultados del Censo Económico realizado por el Inegi, Chiapas registró una mayor ocupación laboral de acuerdo a la media nacional. Los datos indican que entre el 2009 y 2014, el índice de personas ocupadas creció 1.8 por ciento. Con el objetivo de apoyar a las micro y pequeñas empresas. En lo que va del 2014, el Fondo de Fomento Económico ejerció más de 54 millones de pesos distribuidos en diversos rubros, así como la puesta en marcha de diferentes programas. Ante el incremento de antorchistas y peregrinos guadalupanos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tuxtra Gutiérrez ha montado operativos para disminuir accidentes y así salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos. Con el propósito de que los chiapanecos disfruten un día más la Feria Chiapas 2014, el acceso y los juegos de la Feria del Pueblo se prolonga hasta el día lunes 15 de diciembre, anunció el presidente del patronato, Manuel Francisco Pariente Gavito. En información nacional, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que valora el apoyo técnico del gobierno estadounidense ofrecido para esclarecer el caso de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa desde el 26 de septiembre. En información internacional, los asteroides y no los cometas, como apuntan algunas teorías, podrían ser la reserva original de agua de la Tierra, según un estudio realizado con datos de la Sonda Espacial Rosetta de la Agencia Espacial Europea. En cultura, del 17 al 19 de diciembre se llevará a cabo el Tecnofest, un evento de innovación tecnológica que permitirá a los jóvenes dar a conocer los trabajos que realizan en torno a la robótica y programación. Los deportes con medalla de oro y plata concluyeron su participación los gladiadores chiapanecos Víctor Méndez Hidalgo y Eduardo Maximiliano García Betanzos, en el tercer clasificatorio de adultos y campeonato nacional de luchas asociadas, celebrado en Guadalajara, Jalisco. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invitamos para que nos siga en las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Diagonal10Noticias y Twitter, arroba10noticias. Muy buenas noches y lo invitamos a que continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.